Bueno, al final se ha visto el tongo tan grande que tiene supervivientes con Gemaldón y Ana María Aldón que no sigo sin entenderlo, pero si recordáis en un vídeo anterior os dije que de una manera u otra aprovecharía ahora esto de que la habían apartado los médicos para abandonar supervivientes Gemaldón. Y dicho y hecho para no tener que pagar sanción. Ellos sabrán a qué trato han llegado, cómo lo han hecho, qué fuerza tiene, pero la cosa es que míralo. O sea, los médicos el otro día decían que no le daban importancia a lo que tenía en el brazo Gemaldón y que se tenía que someter al tratamiento. Ahora pues la evacuaban, la llevaban para hacerle una resonancia que al final ha sido un tap y radiografías y todo. Y ahora dicen que tiene una fisura en el codo y que tiene que abandonar el programa definitivamente. Yo esto lo veo, vuelvo a repetir, como ya dije y no me equivoqué. Dije que pasaría esto y ha pasado. Y ahora os voy a decir otra que seguro que no me equivoco tampoco. Se supone que ahora Gemaldón tendrá que ocupar el sitio de su madre en Platón y Ana María no tendría por qué ir. Es normalmente lo que pasa cada vez que sale uno expulsado o algo que el familiar caído o la persona caída a defenderla ya no vuelve a ir y se queda pues el expulsado, ¿no? Pues me juego lo que queráis a que en el plató veremos a Gemma y a Ana María Aldón, a las dos. O si no, ya lo veréis porque Ana María es una persona que no suelta su presa ni harta. Y ella, yo no sé, vuelvo a repetir, qué fuerza tienen, con qué directivos, con quién, qué es lo que tendrán ahí o quién las está apoyando tanto. Pero la cosa es que míralo. Y Gemma va por el mismo camino que la madre porque la madre pues hará la fuerza. Una persona que ahora irá de plató en plató, supongo, a meterse con Raquel Boyo, a hablar de Raquel Boyo, a meterse con ella también fuera de ahí. Y ya está, porque de otra cosa no puede hablar. También ahora podrá ir a la comunión de su hermano, que también esto es otra cosa, por lo que a lo mejor ha montado toda la salida. Para no perderse ese día, esa comunión, para decir, se van a tragar el orgullo, la familia de Ortega Cano, que vamos a estar ahí toda la familia también que no nos pueden ni ver, ¿no? Según ellas. Y bueno, supongo que quedan ir a hacer ese papelito y esa notita para salir en fotos. Y no lo sé, porque hablar no se puede. Pero bueno, que lo ha conseguido la niña y que ahora pues me dirás qué es lo que tiene para ir una persona que ha sido mal educada, que no tiene educación de cómo habla y cómo todo para que ahora siga pues saliendo en platós, ¿no? Pero bueno, ¿vale? Mira, si se va a ganar la vida así, pues oye, yo no soy quien me voy a meter con lo que se gane la gente, ¿no? Pero vaya, que es que me hace gracia. Luego también, ahí la mala defensa que ha hecho Ana María defendiendo lo increíble, ¿no? Lo que es que no tenía defensa. Porque decir que su hija, cuando se ha demostrado y se ha visto que su hija tenía muy buena educación, que estaba muy bien educada, que ella le había dado muy buena educación, que lo único que perdía eran los papeles. Y cuando los nervios, bueno, puedes perder los papeles y no perder la educación, pienso yo, ¿no? Todo el mundo en un momento dado, si nos provocan o algo, podemos perder los papeles, pero yo creo que la educación para llegar a insultar a otra persona, para llegar a decir palabrotas, para llegar a decirle todo, eso ya marca lo que es cada uno, ¿no? Pienso, ¿no? En fin, que bueno, que esto es un tongazo como una casa, que hasta incluso Jorge Javier fue muy flojito ayer cuando anunció y cuando le dijo que tenía que abandonar la palapa porque le habían dicho los médicos que por lo que le había salido y por la fisura a otra persona le fuera tirado más directitas o algo y él estuvo ahí flojito. Y bueno, es que se nota, se nota por donde lo mires que aquí hay algo con Ana María Aldón que no lo entiende nadie y ahora pues también con Gemma Aldón, ¿no? Pero bueno, ahora la veremos como ya repito en plató y recordaros de que os digo de que veremos a madre e hija en el plató, que Ana María no se va a quedar sin trabajo así como así. Está bueno. Y luego también otra noticia que ha salido ha sido la de Gloria Camila, que sabemos que había demandado a Rocío Carrasco por los documentos falsos que había presentado en esta última docu-serie que hizo y bueno, según se ha dictado, se ve que como es hermana, aunque sea hermana adoptada, pero que las hermanas no pueden, es como los matrimonios, ¿no? Que no pueden declarar ni demandar a los propios suyos de la familia. Y bueno, y se ve que ha salido así. Gloria Camila está muy mal, o sea, esta demanda tendría que hacer la otra persona, tenía que haberla hecho quizá pues Ortega Cano y no Gloria Camila. Pero no sé si ahora la rectificará Gloria a Ortega Cano o la dejarán ya así, no sé qué es lo que pasará. Gloria está mal, dice que bueno, que ella está tocando fondo, que ahora yo parecía que ahora desde que había pasado lo de ella que no podían hablar de ellos y que no se podía hablar de Ortega Cano ni de Gloria Camila y con estos vetos y con ahora haberse ido a Ana María, yo me parecía que Gloria Camila estaba yendo bien, ¿no? Y que se veía superada y que se veía contenta, feliz y resulta que no, se ve que dice que está tocando fondo, que le han tenido que subir la medicación y como que está pasando pues por un mal momento. Bueno, dejadme las opiniones aquí, me gustaría que opinarais, qué pensáis de todo esto, dar me gusta, suscribiros al canal y nos vemos luego.